Hola a todos, ¿qué tal? Creía que venía alguien Hola a todos, ¿qué tal? Y por petición popular, otro vídeo de Mercadillo Pues esta mañana, mis dos hermanas, mi madre y yo nos hemos ido al Mercadillo de Fuengirola que ya me dijeron que estaba muy bien, que tenía muchas ganas de ir y que aparte de lo que hay en los demás mercadillos hay pues muchas inspiraciones, muchas imitaciones que están muy bien, que están muy bien hechas, que son muy elegantes ¿Qué tal? Bueno, pues mi hermana tenía muchas ganas de un bolso amarillo la mayor, y dice, lo voy a coger ahí aprovecho que voy a ese mercadillo que nos pilla un poquito lejos me di ahora un coche, sí, o 20 minutos porque somos de Málaga capital y total, que vamos para allá bueno, no vamos a comprar mucho porque ya estuvimos en el otro mercadillo y tal bueno, ella lleva la idea del bolso quiero un bolso amarillo y cogió este ha cogido este, que tiene un asa súper bonita con cadenita, ella quería amarillo que tira mostaza y la verdad que está muy bonito dice que el logo está muy bien hecho el logo de Chanel digo, es que yo no entiendo de eso y para llevar un logo mal hecho prefiero no llevarlo y el bolso tiene un tamaño que está muy bien luego me lo colgaré con lo que me pruebe que tengo por ahí el cierre es así tiene este cierre así que gira y sale aquí esto, y lo que más me gusta es que tiene cremallera tiene cremallera no es un bolso de gran ¡uh! la cremallera no es un bolso de gran capacidad está bien, está bastante bien tiene cremallerita aquí también está bien pero no es un bolso de estos grandes así que ahora lo veréis cuando me lo pruebe que no me quiero enrollar pero que según ella está muy bien muy bien terminado muy bien puesto el logo y todo eso digo, bueno ella es muy contenta digo, pues ha triunfado con el bolso y luego que cogió otra cosa que también me dijo que estaba muy bien muy bien lograda que era esto es Gucci creo, ¿no? sí, porque tiene 2G así, lo pone aquí Jolines las pasminas que estaban a 10 euros dice, están súper bien de precio me dijo que estaban muy bien hechas y tal bueno, el color bonito los colores que le gustan a ella total que muy bien que están muy bien el precio un poquito más que las normales pero bueno si a ella le gusta todo este lío pues ahí es donde lo consigue que esté mejor hecho más bonito más elegantito pues se compró ese bolso y esa pasmina mi madre se compró una vez y Saint Laurent o como se diga esa IVL no IVL IVL bueno, la marca que sea Luis Butón cateta 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 no, cateta no que no estoy muy puesta Luis Butón VL LV bueno esta que es muy bonita se ve aquí como masa anaranjada pero es un rojo precioso un rojo muy vivo que también le costó 10 euros donde se compró mi hermana la otra porque hay muchos puestecitos pues eso de inspiración y mi madre tenía muchas ganas de una roja y la verdad que esta es muy bonita es muy bonita porque tiene esto no es tan lisa tiene eso lo del logo de Luis Butón y mirad mirad que bonita y mi hermana claro es la que dice tiene que tener la flor cuatro puntas si no no está bien hecho digo vale pues ya está tú eres la que sabe también se cogió mi madre que es otra loca del azul como yo esta que es más normal es lisita me gusta mucho esto de aquí esta le costó seis euritos también es una pasmina así grande larguita que ya me pondré alguna así para que la veáis pero que no quiero que se haga el vídeo muy largo y empiezo ahora a correr mi otra hermana que es un poco más hippie la que se cogió la que triunfó el otro día que se cogió un montón de jerseys bueno un par de camisetas a tres euros en el otro este le ha costado diez pero está muy bonito este jersey me lo voy a probar tiene el cuello así tipo barco y decía que le gustaba que era muy picassiano que le gustaban mucho los colores y que le gustaba mucho la forma que tiene volantona que también me lo probaré que no quiero que no quiero que se me haga largo mi madre es también una fan de las faldas largas así con volante perdón con colores con vuelo otra volantona como digo otra volantona y vio esta la única que quedaba veinte euros con la cintura edástica y dice ay que mona es que tiene unos colores y un vuelo porque la verdad que hacía viento no había mucha gente porque no hay muchos extranjeros por culpa de esta pandemia no hay mucho turismo y claro había poca gente mirad que bonito que bonito el volante y los colores precioso vamos que lo puede combinar con pasmina verde roja de cualquier color pero es que la falda es super chula me la voy a probar después ahora me queda un poco larga pero bueno yo me la pruebo y lo enseño y estos pomponcitos ahí para ajustarla claro yo ya el otro día me había comprado lo que necesitaba lo único que necesitaba era esto que me costó cinco euros también el otro mercadillo al que fui hace tiempo que os dejaré una foto por aquí del otro que me compré que es que no me lo quito me lo quito lo lavo me lo vuelvo a poner porque estoy tan cómoda con esto cinco euritos en el mercadillo mira y está bien hecho bien rematadito este color está mono el otro era como era que ponía un monkey y tenía una oveja o algo así bueno pues estos tres gatitos metí en la taza con este color me ha parecido bonito cinco euritos y digo bueno pues vente conmigo porque el otro es que no va a salir vivo es quita pon quita pon quita pon todo el día en casa con él luego cogí este también porque estaban a tres euros y a mí me gusta dormir con camiseta y cosas de estas así en verano y dije ah mira que mono tenían de varios colores digo por tres euritos como no me llevo yo un de este es un se ve aquí hay un poco más turquesa pero es como un verde agua así de raso muy mono también me lo probaré que a mí en verano me gusta dormir con estas cosas me gusta ponerme algo siempre para dormir y esto pues nada fresquito cómodo y también había a un euro había sujetadores a dos euros a dos euros y medio tres sujetadores cinco euros había muchas ofertas pero yo quería las bravitas invisibles y estaban a un euro porque esto te pones un pantalón blanco y así no se te nota no se te transparenta el color no se te queda marcado con esta blondita y con esta telita no se te queda marcado en el pantalón que lleve que no no hay cosa que menos me guste que se me marque la braga en los pantalones entonces esta es la la invisible que estaban a un eurito todas cogimos todas cogimos braguitas ah y mi hermana la del jersey picaciano como dice ella vio estas zapatillas o las vio a mi madre y le dijo mira mira que chulas de las que a ti te gustan mira la verdad que están chulas las zapatillas con este color así tipo con esto así que parece serpiente esta chula que le gustan a ella pues le costaron nueve euritos y están muy bien y os dejaré la foto de alguna cosilla que vi pero que no camisetas de mickey a dos euros por ejemplo bolsos de prada a quince es un mercadillo normal mezclado con con esto con las con las marcas no ah me hice otro regalo para conexión conexión para la colección de anillos me compré este hay un puesto de plata muy bonito que tiene muy buen precio que os voy a dejar una foto de los anillos que tiene unos anillos de piedra preciosos tiene muchas cadenitas pendientes colgantes tiene un montón pero yo es que quería un anillo de estos que llevo tiempo buscándolo con esa piedra celestita que brilla ahí y digo ostras lo quería para este dedo pero como no he encontrado nunca era el único que le quedaba yo había visto creo que era de toux uno pero valía 300 euros y digo jolín un anillo de plata con la perlita celeste pero el de toux era así liso no tenía este labrado que tiene este aquí tan bonito no sé si se verá bien pero voy a dejar la foto por si acaso estos dibujitos así hechos tan bonitos que me han encantado me ha parecido precioso y dije 9 euritos tú te vienes conmigo con mi colección y me ha encantado entonces esto ha sido ya un regalo extra lo de dormir y eso sí que me hacía falta bueno dormir lo de estar en la casa esas cosillas que yo me he gastado en realidad 5, 3 y 1 9 pero claro el anillo 9 también pero es que no lo podía dejar ahí es que es súper bonito bueno me lo voy a probar todo que si no el vídeo se hace largo me lo voy a probar me lo voy a probar pues aquí estoy con el bolso de la cadenita el amarillo mostaza de Chanel que es muy elegante también se puede poner más cortito el asa doble y así te queda más corto ahora lo llevo tipo bandolera y me parece súper elegante es un bolso muy bonito y la estructura fuerte eso lo hace más elegante aún yo ahí con el estrés intentando poner las asas juntas para que veáis cómo queda corto para que el vídeo no se haga largo y me pongo ahí estresada tirándole al asa pobrecita pero con cariño no te lo estropea el bolso hermana queda muy bonito así también te lo puedes poner de las dos formas a mí es que me gusta de las dos formas me parece súper elegante el bolso qué pelos vamos con lo siguiente la falda larga de mi madre con la cintura elástica y sus cintitas para apretar mirad qué mona es qué larga y qué fluida voy a poner la cámbara un poco más lejos para que se vea mejor es larguísima la verdad que yo me la pisaba mirad mirad qué vuelo tiene la falda es preciosa los colores y el vuelo que tiene ya digo que le daba el aire y se movía de una manera tan bonita que por eso nos fijamos en ella preciosa y súper combinable con tantos colores ahora os enseño el bolso así cortito pero en realidad os quiero enseñar las zapatillas de mi otra hermana pero que son muy bonitas y quedan muy chulas así con ese mismo look que llevo quedan muy bien voy a poner la cámara un poquito más lejos porque quiero que se me vean los pies fuera de ahí pijama qué haces ahí quiero que se vea lo chulo que quedan los tenis blancos con esa parte así de piel imitando a piel de serpiente este look con el bolso y esas zapatillas chulísimo ahora pasamos a los camisones este color me parece súper favorecedor con la tiranta regulable muy bonito el color y vamos y el tejido el raso que tiene súper favorecedor me parece que por 3 euros es una maravilla tenía que haber cogido otro otro más bonito cómodo no sé me ha gustado mucho la verdad sobre todo su precio no me digáis que por 3 euros no está súper mono ay que os enseño el sujetador no pasa nada y este es el cómodo el de 5 euros el de los gatitos tan graciosos los que no me quito para estar en casa ahora ya iré con la ovejita y con los gatitos así estaré todo el día mientras lavo uno me pongo el otro y a mí que me encantan estos colores rosa, lila y los lunares me encantan voy a poner otra vez la cámara más lejos no sé para qué porque no os voy a enseñar los pies pero es que me gusta tanto este camisón que os lo enseño otra vez estoy colocando la cámara todo el tiempo porque está ahí que vamos si vieseis como está que se va a caer no me digáis que no por 5 euritos muy gracioso muy alegre y muy simpático para estar en casa este es el jersey picasiano de mi hermana tipo así punto fino con la manga de murciélago con unos colores súper vivos y súper alegres es que con este pantalón con un vaquero como tiene tantos colores pues con cualquier pantalón lo combinas bien me gusta mucho es muy alegre como el otro verde agua que se compró en el otro mercadillo está chulísimo me gusta con un hombro fuera te lo puedes poner así también murciélago total pero como tiene el cuello barco pues te puedes poner un hombro fuera que me parece que queda muy sensual muy bonito y muy moderno me ha gustado me ha gustado el jersey ahora paso a las pasminas primero esta azul que es larga pero es más estrechita esta es la que costó seis euros ole ole ni que me estuviese poniendo de flamenca pues este azul es muy alegre a la falda de mi madre le van todas azul roja verde este detalle me gusta mucho el de los cordoncitos ahí colgando bueno pues una pasmina muy bonita vamos a pasar a la siguiente la roja que es bastante más grande y me gusta el detalle este de los pelitos que tiene ahí también es más grande más ancha más larga veis madre mía pedazo pasmina esta me la pongo también ahí ole fui a una boda y me puse una pasmina roja una vez y cogí y me hice un nudito por detrás porque llevaba una camiseta de tirante y me la puse tipo así chaquetilla torera y la verdad que con el piquito ahí así y los nuditos que le hice detrás me quedó muy chula porque no he encontrado la foto si no os la enseño muy alegre y muy bien también os la podéis poner normal claro a mí en ese momento se me ocurrió en la boda taparme de esa forma el rojo tan alegre y es tan bonita es muy bonita con esas florecitas ahí me ha gustado mucho la pasmina roja la última ya la última la de Gucci de mi hermana color cami por un lado es más clara y por otro lado es más oscurita esta me la voy a poner de otra manera ahora vais a ver de una manera súper sencilla para lucir bien las letras me la pongo así por un lado por otro la echo ahí encima y solo tienes que estirar ese lado hacia arriba y ya está lo dejas apoyado en el hombro me parece una manera original y bonita de ponerla también muy chula muy elegante sobre todo mucho glamour y mucha elegancia que es lo que tiene mi hermana mayor claro por eso todo lo que lleve aunque sea de mercadillo lo luce como si fuese vamos todo glamour y aquí os dejo unas imágenes para que veáis que había unos precios baratísimos que no había mucha gente que pena para los vendedores pero nosotras fuimos la verdad muy cómodas por los puestos aquí están los bolsos de 10 euros de fibra natural como los otros mercadillos como el que me compré yo aquí había muchas prendas 3 euros pero no nos pusimos a buscar esto me llamó la atención de todo madera cucharas y demás más puestos con más cositas esta camisa de 10 euros al final no nos la llevamos las camisitas de 2 euros de Mickey que estaban a 10 pero ponía a 2 y que más que más hay por aquí ah el puesto de bolso de marcas de inspiraciones de Issa Login y Chanel y de más 20 30 depende los anillos enamorada que dé de los anillos de plata con las piedras este puesto de 5 euritos también estaban muy bien las cosas más bolsitos que aquí hay muchos bolsos de inspiraciones las con brestas valían 20 euros me parece que están estupendas más anillos del mismo puesto quedé enamorada un besito y hasta pronto espero que os suscribáis y que os haya gustado mucho chao un besito Gracias.